Excelente, ok, perfecto Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mike Y en esta ocasión te traigo un video diferente Porque voy a hacer un top de fragancias en cuanto a duración Quiero hacer un pequeño énfasis que este top es de fragancia de mi colección Fragancias que yo he probado perfectamente bien Porque yo sé que hay muchas fragancias que me hace falta probar Hay varias casas de perfumes que no me he metido muy muy bien para conocerlos Entonces me hace falta tener esas botellas para probarlas y decir Ok, este perfume dura bastante y vale la pena que esté en esta lista Sin embargo, les quiero decir que de los perfumes que yo tengo Estos perfumes que están abajo son los perfumes que a mi gusto tienen muy buena duración Te dan muy buenos resultados Y quiero empezar por decirles que hay una pequeña mención honorífica Que hablando de mi colección es el perfume que más dura en mi colección Pero al ser una fragancia que ya es otra categoría Le llaman fragancia nicho Es un perfume que pues no quiero poner porque ya sería comparar No te quiero decir peras con manzanas porque al final los dos son perfumes Pero son perfumes que no se me haría justo hacer una comparación Este perfume es More Than Words de Serge Of Una fragancia que es muy distinta Muy muy distinta a todo lo que tengo por aquí Una duración buenísima, es bárbaro Porque este perfume de hecho lo probé ayer otra vez Me lo puse a las 9 de la mañana Me puse dos atomizaciones y una más aquí en el brazo De hecho fue media atomización Nada más en el brazo para estarlo percibiendo durante el día Y es una fragancia que huele muchísimo Yo sentía que olía muchísimo Con dos atomizaciones Y todavía hoy que me levanté Este y pasó un poquito de tiempo Pasaron como 9, 9 y media de la mañana Pregunté para ver si te había olía Y me dijeron que sí Ya muy ligerito obviamente Pero te había olía Entonces para que te dure en piel Porque en ropa muchos perfumes duran mucho Pero para que te dure en piel Tanto tiempo, más de un día Es una fragancia que vale mucho la pena Entonces Este sería como mi Si le quieres llamar Mención honorífica Porque siento que no sería justo Compararlo con todos los otros perfumes Pero bueno Quitando esto Este de aquí Los perfumes que tengo preparados en esta lista Son muy buenos en duración No, tal vez no te van a dar las 24 horas Pero Si te van a dar 10, 12, hasta 13, 14 horas Entonces Muy buenas fragancias las que tengo preparadas por aquí Estoy bastante emocionado de compartirles Pero antes me gustaría recordarles Que si ustedes están enamorados De este mundo de la perfumería Les recomiendo que suscriban a mi canal Para que no se pierdan ni un solo video Eso a mi me ayudaría bastante También para conocer Si les gusta este tipo de videos Y continuar haciéndolos Pero bueno Pasemos ahora si a lo importante Y como primera fragancia Es de una casa que Si se habla Se habla, no se trata tanto Pero si se habla He escuchado bastante de ella Y este perfume yo lo compré Simplemente para conocer un poco de la casa Vas a tener un acercamiento Un poco en la parte simple Pero este perfume lo que me gusta Es que Tiene una combinación interesante Fresca Cálida Ligeramente especiada Ligeramente cítrica Entonces Es una combinación Que los une una nota Bastante bastante interesante Que es Solo de Loewe Esta fragancia Como te digo Trae esta combinación cítrica Un poco cálida Con especias Pero Lo une una nota de guayaba Que le da ese toque distintivo Ese toque juvenil Ese toque Si lo quisieras ver Nicho Entonces Es un perfume que Para mi Es bastante simple Pero si le pones atención Es un poco más complejo De lo que crees Una fragancia Que para mi Es perfectamente Un perfume firma Que puedes utilizar Para el día a día Y A mi lo que me sorprendió Y por lo que está en esta lista Es porque dura Bastante Dura muchísimo este perfume La verdad es que yo Cuando me lo ponía Decía Ok ya las 6-7 horas Ya lo siento un poco bajito Es más ya ni lo siento Pero llegaba a otro lugar Y me decían Oye hueles bastante a perfume Ok yo pensé que ya La verdad no olía nada Y es una fragancia Que si dura Tal vez tu sientes Que ya no hueles Pero si dura Bastante este perfume Y prácticamente O no muchas personas Lo conocen No muchas personas Lo utilizan Así que vale la pena Tener un perfume Un poco distinto Para usarlo Para el día a día Y para tener un perfume Que vale mucho Por la calidad Entonces sin duda alguna Lo une solo Es una fragancia Que tiene que estar En esta lista Si o si Después Lo voy a poner por aquí No sé si se alcanza a ver Ahorita en la cámara Pero ahí voy a ir poniendo Los perfumes Después tenemos un perfume Que yo puse En mi lista De la playa De hecho fue mi número 1 Te dejo por aquí el video Si no lo viste Es un perfume Que me gustó bastante Porque A pesar de que es fuerte No es un perfume Que se sienta muy denso Muy espeso Como la mayoría De otros perfumes Que están en esta lista Es un perfume Que hace cuenta Como si cortara El Va a sonar raro Pero como si cortara El calor Si cortara la humedad Hablando de la playa Entonces Esta fragancia Para el día a día A mi se me hace excelente Sin duda alguna Creo que si me preguntaran 5 perfumes Que te quedarías Por el resto de tu vida Estaría Dolce & Gabbana Light Blue O Intense Que fragancia Un perfume Que conserva Todo este ADN Light Blue Que es cítrico Ligeramente acuático Con unos puntos verdes Como de pasto Recién cortado Aquí se intensifica Obviamente Como el nombre Y aparte Le agrega un poco De notas Un poco marinas Que lo que ayuda Es que la fragancia Sea un poco más Moderna Un poco más fuerte Como al estilo Acu de Guido Profondo Pero muy punzante Una fragancia Que te recomiendo Que la pruebes Antes de comprarla La pruebes en tu piel Porque hay muchas personas Que me han dicho Que les da un olor Como de huevo Como de huevo Podrido O como huevo Entonces Vale la pena Que lo pruebes A mi no me ha dado Esa experiencia A mi me ha funcionado Excelentemente bien Muchísimos cumplidos Excelente duración Excelente potencia Y un aroma Que la verdad Me encanta utilizar Me refresca demasiado Light Blue O Intense En número 9 Para mi número 8 Es una fragancia Que de hecho Hace Hace poquito tiempo Hice un live En Instagram En el que estuve Con mi novia Platicando Como de Ok Estos son los perfumes Que a mi Siento yo Que son los que más te gustan Entonces ya les saqué No me acuerdo Cuantos perfumes saqué Y este fue Su número 1 Entonces Sin duda alguna Es una fragancia Que le encanta A las mujeres Pueden utilizarla A las mujeres Porque de hecho Ella lo ha utilizado Y le funciona Excelentemente bien Pero lo que me encanta Es que es un aroma Diferente Un aroma que dura mucho Y un aroma delicioso Este perfume Es One Million Lucky Esta fragancia De Paco Rabanne En específico Me da mucho Esa textura Que ya he tratado Con otros perfumes Y se los he dicho En otros videos Esa textura Como de galletitas Como de morona De galletas Justamente En este En este perfume Me resulta mucho Esta asociación ¿Por qué? Porque es una fragancia dulce Te puedo decir Que cae un poquito En lo guzmán Pero no la siento Tan pesada Como en el fondo Para decirte Ok Esto si es literalmente Un postre Pero Si tiene esa partecita Como de moronitas Muy rica Muy adictiva Un perfume Que se lo han mostrado A muchísimas personas Y a todos Les encanta Entonces Si tú quieres cumplidos Una fragancia Que sea Mucho más Tendiendo A su lado dulce Seguramente Este perfume Te va a gustar Ojo Yo he visto Varias reseñas En donde se menciona Que este perfume Que para el calor Que para no sé qué A mí se hace un poco raro Se me hace un poco raro Que utilicen este perfume Para el calor ¿Por qué? Porque si lo veo mucho En el lado dulce Podría pasar Pero No sé Yo este perfume Lo recomiendo Un poquito más Otoño Invierno O cuando es un día Templado Tendiendo a frío En la noche Te va a resultar Muy bien Una fragancia Super Coqueta Super adictiva Super juvenil Sin duda alguna Mi favorita De las One Million One Million Lucky En el número 7 Si no me equivoco Es un perfume Con el que Bueno Esta es la nueva versión Pero yo tengo Mucha historia Con ese perfume Porque me funcionó Excelentemente bien Para todas esas salidas De fiesta Para las salidas De antro Porque es un perfume Que da Es como el estilo One Million Lucky Da muchísimos Muchísimos cumplidos Y un excelente desempeño Y esta Al ser la nueva versión Trae Ese mismo ADN Modificado un poquito Ahorita te explico En qué Pero llevado A un mucho más potente Muy, muy delicioso Tomando en cuenta Que la versión anterior La reformularon Este es Versace Eros Eau de Paxon Una fragancia Que Es básicamente El mismo ADN De hecho Cuando tú la atomices Vas a decir Ok Es bastante parecido A Versace Eros Pero Lo que tiene de diferente Es que yo le siento Como una vainilla Un poco más quemada Y esto es por la nota de cuero Seguramente Tú la vas a atomizar Vas a decir Ok Este perfume No huele a cuero No es como Un Gucci Guilty Absolute O algo así Para nada Es un perfume Que tiene un cuero escondido Pero para mí Es como si la vainilla Que tiene característica Eros La quemaron un poquito Y le hicieron un poquitito Más ahumada Y fuera de eso También en la salida Lo que cambia Es que este perfume Lo siento más mentolado El Eau de Paxon Sin embargo Es una fragancia Que te va a funcionar Excelentemente bien Por aquí te dejo ya La reseña que hice De este video De este perfume Perdón Porque justamente Mi mejor amigo En cuanto salió este perfume Se lo vendí Y dijo Oye De verdad que este es Mi perfume favorito Me dio muchísimos cumplidos Si no me equivoco Le dio 11 o 12 O 14 Uno de esos números Le dio de cumplidos Pero le fue muy muy bien Entonces es una fragancia Que fuera de todo el tema Cumplidos Fuera de todo tema De aromas Una fragancia que dura Bastante 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 bien Entonces Una fragancia Perfecta para salir de fiesta Sin duda alguna Versace Eros O de Paxon Después pasamos A otro perfume Que también se me hace Excelente para salir de fiesta Muy buena duración Y Si viste mi video De Los mejores lanzamientos Del 2020 Este para mi Fue el mejor lanzamiento Sin duda alguna Porque Porque es Bastante potente Es diferente Mezcla esta parte floral Con unos tonos Un poco como de De crema solar Si así lo quieres ver Un poco de cuero Una fragancia Que trae todo este ADN Característico de la línea Pero llevado Hacia unos extremos Muy interesantes Y con unos toques marinos Entonces Un perfume Que como puedes ver Es una revoltura Que funcionó Demasiado demasiado bien Y seguramente Ya sabes cual es Y este es Paco Rabanne One Million Parfum Como te comenté One Million Lucky Que lo tengo por acá Es mi favorito De One Million Porque simplemente Se me hace un aroma Súper adictivo Súper rico Súper diferente Muy delicioso Este es todavía Es mucho más diferente Que ese perfume Es mucho más único Si así lo quieres ver Pero De verdad Que la potencia De este perfume Es muy buena Es un perfume Muy escandaloso Este lo siento Todavía un poquito más Versátil Que One Million Lucky Por esa parte floral Tigeramente marina Que la arrastra Un poquito más Hacia el lado fresco Pero sigue siendo Bastante dulce Un perfume Que al principio A mi me confundió Bastante Porque entre tanta Mezcla de nota Como que no entendía Muy bien A que va el aroma Pero simplemente Es una fragancia Que funciona muy bien Si te importan Los cumplidos Te los va a dar Una fragancia Que te va a durar Todo el día Muy 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 buen perfume Y sin duda alguna El mejor lanzamiento De los que yo he probado En el 2020 Muy buen perfume One Million Parfum Uy por ahí tuve Un gallito De ahí nos vamos Al número 5 Y tal parece Que Paco Rabanne Hace las cosas bien En cuanto a duración En cuanto a performance Porque este es de una línea Que es muy criticada Dentro de la comunidad Porque pues es Es simple Es algo que ya se ha utilizado Mucho Pero vende Como pan caliente Este perfume Es mi favorito de la línea Y este es Invictus Legend Por acá yo tengo El otro Invictus Que les voy a mentir No les voy a mentir Es un perfume Que huele muy rico Que te va a funcionar Muy bien Es bastante versátil Pero Invictus Legend Es una fragancia Que ya lleva ese ADN Porque trae ese mismo ADN Lo lleva Hacia una tonalidad Más interesante ¿Por qué? Porque le agrega Ese fondo un poco más dulce Un poco más espeso Una fragancia Sin duda alguna Como el frasco Más oscura Y tiene unos ligeros Tintes un poco salados Que lo que hace Es que sea una fragancia Más fuerte Más potente Trae como ese ADN Ligeramente gel de ducha Obviamente el ADN Invictus Un perfume Bastante potente Muy duradero Que cuando me lo pongo Yo hay veces Que me pongo 5 atomizaciones Y digo Ay caray Me puse bastante Porque siento que huele mucho Y hasta el rato digo Me hubiera puesto 3 Porque si lo siento Muy fuerte Pero sin duda alguna Una fragancia que dura Muchísimo Y muy potente Invictus Legend Después tenemos El perfume Que ha sido Yo creo que Más polémico Dentro de esta comunidad De los perfumes Últimamente Y este perfume Es Armaf Club de Nuit Intense Man Muy criticado Una fragancia Amada por muchos Odiado por muchos Más Un perfume que Como bien sabemos No quiero Caer otra vez En el tema Ventus Un perfume que Se le asemeja Ventus Se le asemeja Bastante Hay mucha diferencia En la parte de la calidad Pero en aroma Si tiene su semejanza Este perfume Por el precio La verdad es de los económicos Que para mi Más vale la pena Porque es un perfume Que a mi me dura Muchísimo Como pueden ver Me dura más que todos Los que tenemos en esta lista Y es más económico Que todos ellos Entonces Es una fragancia que No quiero tocar No quiero tocar el tema Aventus otra vez Ya saben ustedes A lo que huele Es un perfume Ahumado Cítrico Ligeramente afrutado Una salida horrible La primera hora es horrible Pero de ahí Todas las horas Que te restan con este perfume Que son bastantes Van a ser muy muy buenas Con Claude de Nuit Intense Man Después Tenemos el perfume Que creo Que es mi perfume favorito Y si me sigues En Instagram Creo que ayer Publicé una historia En la que hablé Justamente de eso Seguramente ya sabes De que perfume estoy hablando Y este Es el perfume Del osito Moschino Toy Boy Una fragancia Diferente Una fragancia Que es bastante potente Una fragancia Deliciosa Súper conquistadora Muy Muy potente Este perfume Como ya tuve Una reseña Hace tiempo Es una fragancia Que a mi gusto Va por capas Es decir Al principio Tu lo hueles Y sientes como Que un aroma Como de chicle Haz de cuenta Pasa tantito Y pasas Esa primera capa Y es una fragancia Que empieza a revelar Esa parte frutal De la pera Un poco Esa tonalidad De la rosa Y un ligero picor Pimentoso Ahí es cuando empiezas A decir Ok Este perfume Huele como a pulparindo Huele como a tamarindo Huele como al smirnof De tamarindo Es una fragancia Bastante bastante interesante Y para mi Es como si reflejara Un poquito La vida de una rosa Como si fueran Haciendo esta rosa Y después Se va volviendo Un poco más ahumada Un poco más Picosita la fragancia Entonces Es como si La rosa Se estuviera muriendo Entonces Para mi Es una fragancia Bastante interesante Por el precio Propone algo Completamente diferente A todo lo que hemos visto Si este perfume Hubiera salido en 2020 Hubiera sido la fragancia Que a mi gusto Hubiera sido el mejor lanzamiento Sin embargo Es del 2019 Una excelente fragancia Excelente potencia Muy Muy buen perfume Y único Sin duda alguna Mosquino Toy Boy Después Tenemos ya El segundo lugar Entonces ya tenemos aquí Perfumes que duran Bastante Y con este Es un perfume Que también ha sido Bastante bastante criticado Pero Siendo que ya una vez Que lo pruebas Tal vez en cuanto a aroma Digas Ok Pues es un poco más de lo mismo Pero el desempeño Es buenísimo Y en eso No se equivoca Jeremy Fragrance Con Office for Men Un perfume que Ya tengo prácticamente Como dos años Con este perfume Y es una fragancia Que dura Y dura Y dura Y si Se compara Que ok Esta es la mezcla Entre Dior Savage Y este Y Aventus De Creed Y digo Ok Si entiendo Por qué los comparan Pero para mi No No te diría Que es exactamente La copia Que le metes 50 y 50 Y ya tienes Office for Men No Tiene su carácter Esta fragancia Tiene esa característica Seca Una madera seca Cítrica Muy fuerte Con muchísimo Ambroxan Que da esa tonalidad Metálica Es un perfume Bastante interesante En cuanto a Las prestaciones Que te ofrece Porque justamente Tengo una historia En la que yo fui A la playa Con No fui No me llevé Esta fragancia Para utilizarla ya En ese tiempo Iba a probar Jean Paul Gaultier Iba a probar Versace Pugón Y no me acuerdo Que otros perfumes Me llevé Para probarlos A la playa Este no me lo quería Llevar Porque ya sabía Que iba a funcionar Muy bien Pero me lo llevé El primer día El día del avión Entonces me atomicé Esta fragancia Prácticamente como A las 9 de la mañana Yo volé Creo que a la 1 A la tarde Llegué allá Como a las 4 O 5 Al hotel Y justamente Iba caminando En la playa Para ver Estaba Estaba mi suegra Justamente ahí Y Estábamos Yo creo que a 10 metros Y me dijo Oye Mike Tu perfume huele hasta acá Obviamente había aire En la playa En la playa Entonces como que Se estaba proyectando más Mi perfume Se estaba esparciendo más Pero me dijo Oye tu perfume huele hasta acá Y yo como Que onda Me puse el perfume Hace fácil Que fueron 8 horas Más o menos Y sigue proyectando Bastante Sigue oliendo bastante Entonces sin duda Es un perfume Que te van a notar Si o si Y es una fragancia Excelente para el día a día La parte mala Como ya se ha tratado En muchos videos Es el precio Pero sin duda alguna Es un perfume Que si fuera Yo creo que Un tercio más barato Valdría completa Completamente la pena Office for Men De Jeremy Fragrance Y por último El perfume Que más dura En mi colección O al menos El que más me ha funcionado A mi Es un perfume Que tuvo su hype De hecho todavía He visto que Si sacan perfumes En venta De este Sacaban luego Luego Y este perfume Es Yves Saint Laurent Why Other Parfum Una fragancia Que si Tal vez caemos Otra vez en el tema De es un poco más De lo mismo Es un perfume Que para mi Personalmente Es como un Eros Llevado a un lado Moderno Un poco más metálico Y un Eros Más fresco Sin esa vainilla Un poco pesada Aunque si tiene Lava tonka Que lo que hace Es darle ese peso Ese soporte Para hacer una fragancia Que dure muchísimo Una fragancia Súper potente Bastante 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 potente Este perfume Yo me he puesto Varias atomizaciones 6, 7 Y nadie me ha dado Nadie me ha dado Un cumplido Yo creo que siente Que es muy fuerte Yo la siento muy fuerte Pero La vez que me puse Si no me equivoco Una o dos atomizaciones Si me dijeron Varias personas Oye que rico hueles Entonces Una fragancia Que tiende a ser Invasiva Funciona un poquito mejor Con pocas atomizaciones Pero es una fragancia Deliciosa Un aroma Muy rico Un perfume Que dura muchísimo Una fragancia Que va a oler bastante Y sin duda alguna Es un perfume Que puede utilizarse Como perfume firma Un poco caro Para utilizarlo Para el día a día Sin embargo Si tienes el dinero Y si no te importa Gastar este perfume Es una completa Delicia Pero bueno Esas fueron Mis 10 opciones De fragancias Que a mi gusto Son bastante buenas Bastante duraderas Que en lo personal De las fragancias Que tengo Son las que mejores Resultados me han dado En cuanto a duración No específicamente Son mis fragancias Favoritas En cuanto al aroma Pero de que Funcionan muy bien Funcionan muy bien Sin embargo Me gustaría preguntarte A ti Cuáles son las fragancias De tu colección Que mejor te han funcionado Y que me cuentes Un poquito por qué Muchísimas gracias Por estar aquí En este video Te recuerdo Que te suscribas Y que le des like A este video De verdad Eso me ayudaría bastante Y claro que sí Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!